Gracias a la valiosa participación ciudadana, este 2 de julio, los mexicanos hemos elegido con nuestro voto a nuestras autoridades. Muchas gracias también a quienes con su esfuerzo hicieron posible este ejercicio democrático. Gracias por este 2 de julio en el que los mexicanos decidimos el México que queremos. Instituto Federal Electoral, IFE.